bienvenidos a todos el día de hoy les vamos a hablar sobre la toxina botulínica o bien llamada botox soy la doctora denis ortiz y encantada de poderles aclarar todas sus dudas primero tenemos que saber que los años 1820 el doctor scope oftalmólogo encontró que en sus pacientes que asistían a la consulta con cierta alteración en el ocular cuando le aplicaba la toxina encontraba regular o modificar esa alteración o ese movimiento involuntario al pasar los años se encontraron beneficios múltiples a nivel de la aplicación de esta toxina botulínica que en principio aparecieron varias marcas llamadas botox, Dyscore, Maxitox y hay muchísimas más tenemos que saber que hoy en día la más común es la botox porque fue la primera que apareció y es la más conocida por todos nuestros pacientes pero debemos saber que su principio activo como tal es la toxina botulínica los pacientes candidatos para aplicarse el tratamiento son tanto mujeres como hombres pero sus indicaciones son completamente distintas porque siempre en las mujeres buscamos desatar la mirada, aperturar un poco más las cejas, eliminar las patas de gallo o alisar y buscar evitar esos signos de nacimiento. Tanto en los hombres tenemos que mantener esos rasgos masculinos, mantener cierta presencia de esas líneas de expresión, trabajar no tan en manera elevada las cejas sin buscarlas que sean un poco más rectas, siempre buscando masculinizar el rostro y no feminizando. Pero hay una generación que es la más relevante de todas en los últimos años y son la relación de los milenios, es una generación entre los años 80 y 95. Es una generación que ha crecido en esta época de los milenios, ok, en el que hubo mucha iniciativa de lo que sería la tecnología y empezaron a ver que cuando se tomaban las fotos empezaban a ser más detallistas, más específicos y son esos pacientes que tienen edades comprendidas entre los 18, 20, 25, 30 y 35 años inclusive. Son los pacientes que acuden a tempranas edades a la consulta para aplicarse una toxina botulínica. Pero ¿quién realmente necesita aplicarse esta toxina? Quizás en hombres y mujeres, en esta generación de milenios, la primera indicación para todos es tener la línea de expresión. Tenemos que también saber que la prevención es lo primero que tenemos que saber, ya que la aplicación de la toxina botulínica lo que va a lograr es regular, modificar o disminuir la fuerza de ese músculo que hace que se marque esa línea de expresión. Entonces, si nosotros buscamos de manera preventiva en aquellas áreas, al evaluar un paciente, a través de la consulta, dónde tiene más fuerza o hace mucho más regulación de ese músculo, podemos saber cuánta cantidad necesita y realmente sí necesita o no. Los pacientes milenios son pacientes que tienen la toxina botulínica muchísimo más suaves y que obviamente van a preferir trabajar de manera preventiva para que en unos años mayores esa línea de expresión no esté avanzada. Una vez que aplicamos esa toxina botulínica, tenemos que guardar un cuidado de cuatro horas, evitar hacer movimientos involuntarios, evitar ir al gimnasio, pero ya luego las pasadas cuatro horas el paciente se puede reincorporar perfectamente a su día a día. En aquellas personas que quizás tengan complicaciones con afectaciones a nivel neurológico o pacientes que tienen a nivel facial, parálisis faciales, es una indicación ideal porque ayuda a buscar esa simetría que tiene el paciente que inicia cuando el paciente tiene esa parálisis facial, tiende a tener un desnivel en su cara. Busca tratar de regular, inclusive movimientos involuntarios a nivel musculares. Entonces la toxina botulínica no solamente tiene un beneficio estético, sino que también tiene un beneficio de salud para su paciente. Así que tenemos que saber que siempre lo que necesitamos ante la aplicación de toxina botulínica es trabajar en prevención y saber que lo más importante es mantener la temperatura clara.